El último adiós, Antonio Montilla, un hombre grande de Burgosay, Tofá. Y aquí está un pueblo enlutado diciéndole hasta luego, Antonio. Y aquí siempre en el recuerdo de cada uno de esta gente, de este pueblo noble, de este pueblo campesino de Burgosay. Un agricultor se lo va, un día después de su colega San Isidro, labrador. Antonio, el más grande hombre que labraba la tierra. Hoy todos sus amigos le acompañan. Antonio, eres grande entre los grandes. Tu humildad, tu honestidad, tu honradez, tu buen padre como buen padre, como buena esposa. 52 años de matrimonio, que envidia. Y hoy todas sus amigos le dicen adiós. Porque Antonio, me quedé corto. Cuántos amigos te están diciendo adiós. Eres un hombre grande de este pueblo de Burgosay.